Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el miércoles la aprobación del medicamento para bajar de peso C-Bone del grupo estadounidense Eli Lilly. Se espera que esté disponible en Estados Unidos en unas semanas y los analistas predicen que se convertirá en un éxito de ventas. El medicamento, que es una inyección semanal, está indicado para pacientes obesos o con sobrepeso que padezcan al menos una afección relacionada como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o colesterol elevado. El principal activo del medicamento es la tirsepatida. En un ensayo clínico en el que participaron más de 2,500 adultos con un peso promedio de 104 kilos, las personas bajaron 22 kilos al tomar la dosis más alta permitida junto con un régimen alimenticio y ejercicio. Quienes tomaron la más baja perdieron 15 kilos y con el placebo perdieron 3 kilos. C-Bone se venderá en más de 1,000 dólares, pero el laboratorio indicó que las personas cubiertas por un seguro podrían pagar solo 25 dólares por una receta para uno o tres meses. Entre los efectos secundarios están problemas estomacales, dolores abdominales, reacciones a las inyecciones, reacciones alérgicas y pérdida de cabello, entre otros. Se ha descubierto que causa tumores de células C tiroideas en ratas, pero se desconoce si ocurre lo mismo en humanos.